Y esto no es para mi canal, el famoso Loto Barrera Venga, mi señor, oye, que saludo Esta noche Oye, que saludo Barrera, que saludo Oye, que saludo Esta noche Ya estamos grabando Sí, señor Viene la grabación esta noche Oye, que saludo Y esta noche Oye, que saludo Y de evolución 88 Venga, que saludo Y de evolución 88 Vamos a decir, jamás no se vuelve ya ¡Sumido, comenta la vida! ¡Sumido, bandera! ¡Sumido, es que me hagan un buen actividad! ¡Sumido! Y oye, ya sabéis, como ché. ¡Sumido, cálcer! ¡Sumido, cósmico! ¡El famoso sonrisa! ¡Sumido, juega! ¡Esto para mi madrita! ¡No haces solo los locos! ¡No haces solo los locos! ¡Los famosos rositas! ¡Los chicas del morro! ¡Oye, qué sabor! ¡Chica evolución! ¡Chica labrador! ¡Chica pantera! ¡Esto para mi madrita organización! ¡Guerreros y guerreras! ¡Sumido, patinete, meranita! ¡Sumido, bolsa, 288! ¡No, pero sonido, cálcer! ¡Sumido, pantera! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Todo lo que les faltaba de su noche! ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡Gracias! Y para la peli roja, sí señor, bueno señores, hasta ahí nada más, continuamos.